Muy bien, está grabando, creo que sí, esperemos que esté grabando. El día de hoy vamos a tener una pequeña, bueno, espero que no sea muy pequeña en realidad, entrevista con Omar Ramírez, que es el representante de Juventud Libertaria, que ahorita se va a presentar, y Alejandra Camargo, que es parte del bloque Dignidad. Si es que me equivoco en algo, me pueden corregir, no hay ningún problema, pero además de eso es diputada nacional. Básicamente es una de las representantes de la opinión de la gente, y me parece importante hablar con ella, porque aunque a algunos del canal les duela, Alejandra está, nada, cada vez está hablando más en relación a muchas ideas liberales, por un lado, pero por otro lado está defendiendo muchísimas ideas que todos nosotros defendemos, entonces por eso me parece que es parte, nada, empezar a unir y hacer puentes con personas que tenemos ideas o proyectos similares me parece muy importante, de la misma forma que, nada, he invitado a personajes en el pasado antes, como Esteban, o, bueno, la gente del Partido Liberal, con la que ya he tenido conflictos antes, con Ale también hemos tenido bastantes conflictos por varios vídeos, pero me parece que hoy en día no solamente está resuelto, sino que más allá de eso, me parece importante conocer sus posturas, así que, nada, primero que todo les quiero pedir respeto a todas las personas que vayan a ver el vídeo, todos pensamos diferentes cosas, y honestamente tenemos todo el derecho de pensar diferente, pero no tenemos, oye, también tenemos derecho a ser ofensivos, lo que no tenemos derecho es a reclamar en el supuesto de que yo les borre comentarios que yo considero ofensivos después, porque al final de cuentas es mi canal, y si quiero borrarles los comentarios lo voy a hacer, entonces, nada, intenten ser respetuosos, intenten debatir sanamente, y nada, en ese sentido, nada, comencemos. Ale, no sé si te puedes empezar presentando tú, y cuál es tu postura, o, bueno, en general, ¿cómo has llegado a la política? Es lo primero que quisiera saber. ¿Vale? Ah, perdón, no lo he escuchado. Bueno, Lene, primeramente agradecerte muchísimo por darnos el espacio, yo he seguido tu contenido, y me parece muy importante, porque eres joven y estás hablando de política, y eso igual es una forma de recuperar el interés en la política. Bueno, yo soy Alejandra Camargo, tengo 34 años, soy de Cochabamba, soy comunicadora social de la Universidad Mayor de San Simón, me he especializado en fotografía documental, y estoy terminando mi tesis en maestría en gestión cultural y en la diversidad. Y, bueno, yo me acerco a la política primeramente, desde la gestión cultural. Como yo soy fotógrafa, también soy artesana, me di cuenta que es muy difícil encontrar no solamente espacios de trabajo, sino poder lograr algo desde el arte. Y hay un punto en que los artesanos, los emprendedores, siempre optamos por la autogestión, ¿no? Ante la orfandad del Estado, ante la falta de oportunidades, te haces cargo y tomas los espacios, haces ferias, te dedicas a ser freelancer, pero lamentablemente este tipo de situaciones siempre tienen un límite. O, por ejemplo, para hacer una feria tienes que sacar permiso de la municipalidad, de la alcaldía, es todo un proceso burocrático. Hay un punto en que también te cansas. Y particularmente para mí fue volver a Bolivia. Yo estudié en Argentina, justo estudié artes visuales, trabajaba y estudiaba. Y volví por la crisis que hubo en Argentina, por la crisis del kirchnerismo. Vi cómo literalmente toda su economía se desmoronó. Te escucho, te escucho. Tranqui, dime nomás. Perdón. Me salió como rey inestable. Vi cómo toda la economía se desmoronó. Y cuando yo estaba trabajando en un estudio de tatuajes, yo era la encargada, la recepcionista, y vi también cómo los locales empezaban a cerrar, cómo literalmente los negocios empezaban a morirse, extinguirse. Y me tocó la situación de quedarme sin trabajo y decidir si vuelvo a Bolivia o me quedo en la Argentina con la incertidumbre económica total. Decidí volver a Bolivia y empezar de ser. Ahí empecé con el tema, como les comento, de ser freelancer, de hacer fotografía, de dedicarme a la actividad de las ferias, de trabajar con una cooperativa de mujeres artesanas. Pero era una lucha constante. Y ahí empezó la conflictuación del escenario político. Eso, lo siento que te corte, Ale. ¿Qué año era cuando viniste a Bolivia? Yo volví en 2017. Ok. Y en 2017 prácticamente comenzó a electoralizarse todo y a profundizarse la crisis. Estábamos hablando exactamente que igual ahora, menos de dos años antes de las elecciones. Y fue a partir de ese momento en que empecé a participar, sobre todo con mi grupo y colectivo de amigos, de compas de laburo, a iniciar primeramente con conversatorios políticos no partidarios. Porque también la política y la política partidaria es mala palabra en Bolivia. Pero la política existe. Y también por eso es necesario tomarla y recuperarla. Seguidamente, me acuerdo que escuchaba, y es lo paradójico, ¿no? Consumía mucho el programa y el contenido de Amalia Pando. Y ella fue la que empezó a decir, ¿quién diría, no? ¿Cómo va cambiando igual las circunstancias? Y ella empezó a posicionar y ella decía que Més era el único candidato posible. A partir de eso, el escenario electoral empezó a decantar y se empezaron a hacer las reuniones de comunidad ciudadana a lo largo de todo el país. Y cabe aclarar también que yo me acerqué inicialmente a las reuniones políticas de comunidad ciudadana en Cochabamba, que eran territoriales muy reducidas y en realidad las primeras convocatorias eran de boca a boca. Fuimos, recuerdo, con una amiga que igual era politóloga en ese entonces. Ahí fue cuando a mí particularmente me recluta o se acerca a mí para invitarme a ser parte del proyecto político es César Virguetti. César Virguetti es sociólogo, lamentablemente fue el candidato de la circunscripción 20 que falleció por COVID. Pero quien me invita a ser parte de comunidad ciudadana y quien también en una suerte de confianza confía en mí para integrarme a este equipo fue él. Posteriormente, la política partidaria, particularmente desde el lugar que me tocó vivir, la Comuna Alianza, como SC, fue muy caótica. Porque había muy poco tiempo y al mismo tiempo mucho por proponer. A través de eso nos tocó encarar el fraude electoral. El 2019, en realidad, las elecciones debían haber ido a una segunda vuelta. Y el escenario se complicó de una manera tal que no se dio la segunda vuelta. Eso fue uno de los primeros momentos de conflicto, digamos, inclusive en comunidad ciudadana, porque muchos de los que entonces también éramos candidatos decíamos, tenemos que empujar la segunda vuelta. Porque no solamente al anular la elección nos estamos arriesgando a un conflicto político más grande, sino que le estamos dando la oportunidad a la bestia que es el más de levantarse con más fuerza. Lamentablemente la coyuntura muchas veces no está en las manos de uno y las decisiones de alto nivel, mucho menos, están en las manos de los candidatos que estamos por debajo en la pirámide, digamos, alimenticia de lo que son los políticos caudillistas y boomers. Nos tocó luego encarar, ustedes vieron la huida de Evo Morales, nos tocó encarar una nueva elección con una configuración mucho más complicada, porque recuerden que comunidad ciudadana como alianza también en ese momento tenía Solvó. Muchos de los aliados dejaron el barco, se fueron con el gobierno de transición de Janine Áñez, surgió la figura de Camacho y eso como que tensionó mucho más la dinámica política y social de Bolivia en el 2019. Luego los resultados de las elecciones, lamentablemente los conocemos todos, Arce Catacora vuelve a ganar, uno de los primeros en reconocer su victoria justamente fue Carlos Mesa y nos tocaba asumir un rol político siendo la oposición. Y lo vengo diciendo esto porque quiero que a la gente le quede claro, los opositores somos los perdedores de las elecciones. Y lamentablemente la acción que tenemos también en la política parlamentaria es muy limitada en ese sentido. Y es muy frustrante porque uno entra con toda esa expectativa de poder, ok, ahora que ya estoy adentro, voy a poder resolver las cosas que yo misma en algún momento he criticado. Y te encuentras no solamente de frente con el tema de la traba burocrática, sino también te encuentras con la ineficiencia total y la degradación de 18 años del MAS que has reducido al mismo Estado y el funcionamiento institucional a una corporación de pegas. O sea, ves en lugares determinantes, en secretarías, en cargos vitales para el funcionamiento del institucional del Estado a gente no solamente que no tiene la capacidad y las mínimas cualidades para ese rol, sino también que muchas veces por su filiación política va a obstaculizar tu trabajo por más necesario que sea hasta para su propio sector. Entonces yo llevo la política a partir de eso, pero también siempre matizo algunos elementos que han determinado mi participación política como el hecho de que yo digo que soy nieta del estaño porque mi abuelo ha sido dirigente sindical de la época de Patiño, de Hoshel, de Aramayo, de toda esa época de la bonanza económica y de la migración a los centros mineros. Y a mi papá y a mi abuelo les tocó también vivir la relocalización. Entonces también yo conozco la política desde esa fibra. Y bueno, lo triste también de señalar esto es que luego por eso me han dicho que soy progre, que soy de izquierdista, que tengo intereses con el sindicalismo, pero es que no es así. Reconocer tu origen, reconocer tu historia, no te condena necesariamente a repetirla o no te hace un adepto ni te afilia directamente con esas causas, sino también te ayuda a poder posicionarte mejor en el propio lugar histórico que cada uno tiene para poder aprender de esos errores y transformar la realidad de uno mismo. Por otro lado, también yo conozco la política desde la universidad, porque además que vengo de universidad pública, mi papá ha sido docente, es político universitario, y a mí ya me costó vivir la situación y la persecución política desde la universidad, porque mi papá es un político de mucho tiempo y me tocó inclusive enfrentarme con gente que me decía que todo lo que yo he logrado, toda mi capacidad, te la debo a mi padre. Claro, o sea, porque... Tengo cada detractor y son los gajes de la política. Entonces, gracias a la vida, pude llegar a la política coheruda, con experiencia, pero también con toda esta situación de ser oposición. Súper, nice. Gracias, Ale. O sea, por un lado, yo he sido uno de los detractores. Yo creo que realmente... Yo creo que se habla muy mal del periodo de relocalización cuando era... Yo creo que es el futuro de mi ley, ahorita en Argentina, que evidentemente no está viviendo la mejor realidad de todas, la mejor realidad posible, pero era la mejor realidad viable. Es decir, evidentemente la relocalización ha sido fuerte en Bolivia, pero era algo necesario, porque obviamente si a la gente le das de comer de la plata de los impuestos durante 30 años o 40 años y viene alguien a hacer las cosas bien, es lo mismo que le va a tocar a cualquier presidente después del masismo. Que esperemos que lleguemos a después del masismo de todas formas, ¿no? Y que no caigamos en una dictadura a lo Kim Jong-un. Justamente en ese sentido, me gustaría preguntarte a Omar, así bien directamente, ya hemos hablado en el pasado y creo que además tú has mostrado tu postura pública, entonces esto no es underground. Tú eres una persona que apunta más a ciertos ideales mal llamados progresistas, que en realidad son mucho más enfocados en la libertad, pero justamente por ello me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Cuál es tu relación con Ale? ¿Cómo has llegado a conectar con Ale? Porque tengo entendido que la primera vez que hablan es cuando los nombran equivocadamente y además de manera muy mentirosa y difamatoria. No me acuerdo si era... Ah, puta, no me acuerdo. ¿Cómo les llaman? Si quieres prendes nomás tu micrófono, Omar. Pero sí, o sea, básicamente les llaman falsos opositores o como que habían votado a favor de leyes que no eran. Entonces tú invitas a Ale y creo que es algo así. Pero ¿cómo logras conectar con Ale? Porque evidentemente no es lo mismo conectar con Alejandra que con cualquier otro opositor, porque evidentemente sabes o al menos me has dicho que ella puede estar más enfocada en las ideas de la libertad, ¿no? Entonces, nada, quisiera saber cómo logras empezar a conectar con las personas de comunidad ciudadana. Bueno, es interesante y aquí hay mucho contexto. Espero que se me esté escuchando bien. Sí. Resulta que yo me encuentro en varios grupos. He estado haciendo activismo político durante harto tiempo. Muchas veces es más lo que no se ve que lo que se ve. ¿Y qué es lo que pasó? Yo estaba en una cruzada para mostrar las hipocresías de la política. Aquellos que se hacen decir opositores, pero que en realidad son una cosa distinta. Igual el tema de cambiar el paradigma, que no se hable tanto de más versus anti más, sino que sea cuáles son las ideas que cada uno va mostrando. Entonces, vi que dentro de una de las votaciones vi la lista del CC de Transfugas y yo dije o sea, están votando por cosas que no son viables, que no son positivas para el país junto con el masismo. Entonces, esto hay que mostrarlo. Yo ya estaba listo para dar el ataque y le agradezco a Nelson Artigas que me mostró y me dijo esto que estás viendo acá es falso. y me dijo que es falso y yo dije espera y fui buscando me di cuenta que los votos de Marcelo en realidad eran distintos y fui hilando y ahí es donde dije no, toda esta sarta de mentiras y ecocresía que está mostrando comunidad ciudadana tengo que revelarla a la luz y hubo un sector libertario que considero que es igual de radical que yo pero quizás un poco más que me decía Omar, mandalos al diablo a todos los de CC nadie vale la pena absolutamente nadie no hay que mostrar nada que se defiendan ellos que no hay que hacer nada tú seguí solo hablando de liberalismo y de libre mercado y mi conciencia no fue dije no porque después estos otros que se hacen los que realmente son opositores van el día de mañana a mostrarse en elecciones y si no mostramos el contexto general se van a salir con la suya entonces me puse en contacto con la diputada y le desarrollé la entrevista que es creo que de lo mejor que he desarrollado en estos últimos meses que varios de sus clips se hicieron virales y mostró lo que era realmente lo que estaba pasando en comunidad ciudadana a partir de ahí surgió un diálogo más ameno con Alejandra pudimos hablar de una forma más constante ahí igual surge la invitación de que pueda estar más cerca con la plataforma de cuento libertaria para podernos ayudar en este en esto del activismo de poder mostrar cuáles son los proyectos de ley de poder hablar de política de poder debatir de poder mostrar cuáles serían las posturas libertarias si nosotros estuviéramos en el parlamento discutiendo las propuestas muchas veces hemos hecho una presión fuerte para que diferentes diputados hablen o tomen posturas o sepan cuál sería nuestra visión y que realmente pueda hacer daño al país entonces ese era el objetivo y más que nada era como tú dices poder hacer esos lazos poder entender que tenemos que comprender nuestras diferencias y tener causas en común el libertarianismo como yo lo veo tiene muchas causas y como activista político yo veo qué causas puedo enfocarme para poder llegar a un futuro más libre entonces dentro de varias de las causas y siendo de la escuela de estudiantes por la libertad muchas de las posturas que se tienen ahí no son tan conservadoras son más anarcocapitalistas más agoristas con una línea más minarquista pero radical y varias de esas posturas son las que yo he tomado como parte de mi filosofía política tanto por vivencia personal como por afinidad y muchas veces y a mí me gusta ser bastante explícito con lo que pienso eso ha chocado con grupos bastante conservadores que igual son dentro del paraguas libertario y a mí no me gusta achicopalarme a mí me gusta sacar pecho porque si yo algo detesto es la tibieza y en esos en esos viene idas y venidas es donde se me han intentado tachar de progre cuando en realidad los principios que defiendo son los mismos económicamente y sociopolíticamente considero que somos más coherentes nice super denme 10 segundos hemos tenido pequeños problemas unas dificultades técnicas acerca del micrófono pero no se preocupen está todo bien bueno justamente como comentabas Omar me parece muy interesante y honestamente yo quiero hacerla un poquito más picante la entrevista conocemos el lado de Omar un poquito más político si quieren verlo así en el lado de Ale también conocemos un poco más en el lado comunidad ciudadana si quieren verlo así pero lo que siento que Ale no sabe de alguna u otra forma es todo el fuego cruzado que recibimos tanto Omar como yo por parte de muchos liberales que no quieren que nos juntemos con gente es decir yo les voy a ser bien honestos de alguna u otra forma yo sigo apostando por Pablo Arizaga en el fondo porque siento que he sido uno de los primeros en hablar acerca del liberalismo en la cámara aunque estoy muy decepcionado a los que también vieron esto por muchas de las cosas que ha dicho recientemente de la misma forma me llevo muy bien con Miguel Roca pero al mismo tiempo estoy intentando apoyar muchísimo al bloque de dignidad porque siento que el discurso que manejan es el no solamente el que necesitamos sino el más fuerte si quieren verlo así entonces yo sé que de alguna u otra forma nosotros conocemos el hecho de que nos crucen por amigarnos digamos con gente de comunidad ciudadana o gente que ya es parte de la política pero lo que te quisiera preguntar Ale es ¿te ha pasado? no sé se me ocurre pensar que dentro de la cámara de diputados te han criticado a ti o yo que sé amigos políticos que tú tengas o tu círculo el círculo rojo digamos te ha criticado a ti por estar acercándote a sectores más liberales no necesariamente sectores liberales sino sectores de la política o de comunidad ciudadana que te hayan criticado por acercarte a sectores liberales particularmente a mí no y debo ser honesta y yo creo que eso pasa también porque yo he delimitado muy claramente tanto en comunidad ciudadana como en la cámara de diputados que yo no tengo dueño yo no soy prácticamente el sirviente ni el esclavo ni discursivo ni ideológico de nadie yo estoy hablándoles desde mi experiencia personal desde mi lugar particular y aportando a las causas desde la corriente que de soluciones y hay un problema también muy grande y esto lo hablo mucho también porque me toca igual vivirlo es la polarización y la polarización ideológica de que si no estás conmigo estás en mi contra es fascista ahora tú me puedes decir sí pero el fascismo pero o sea la gente está volviéndose en esta polarización muchas veces es muy dogmática y muy violenta y es como que también la política es la cualidad y la capacidad por eso yo me siento mucho más identificada con el tema de la democracia de mayorías y minorías o sea no te voy a convencer de algo contrario no me interesa convencerte de algo diferente si tú piensas de una manera y crees que el camino es ese está bien pero ten la capacidad también de convencerme a mí no en el sentido de imposición sino de decirme por esto por esto por esto el camino es este por estos resultados el camino ya no es este porque no ha dado los resultados entonces yo creo que también el tema de estos conflictos de que igual los indiquen a ustedes en el último caso ustedes son ciudadanos nosotros somos sus parlamentarios somos la oposición tal vez no son la oposición liberal no sé conservadora derechista que ustedes quisieran pero es que esto es lo que hay y lamentablemente también en esta situación tan delicada con la política boliviana necesitamos también un vínculo directo con la sociedad civil comunidad ciudadana ha perdido por completo el contacto con sus mismas vas pero entonces la cercanía con ustedes que tienen la necesidad del interés de recuperar la política también dignifica hasta nuestro mismo rol parlamentario y yo creo que la prueba en este poco tiempo es también la participación las participaciones de Miguel de mis propias participaciones que sí estamos intentando también llevar la voz de ustedes al parlamento y eso no hubiera sido posible si no se conectaban con nosotros entonces también hay que recordar que los parlamentarios son los representantes de la población ahora independientemente tú vives en una circunscripción tal vez no es el militante o el simpatizante o el partido o la alianza que te guste pero eso no te quita la posibilidad de pedirle a ese parlamentario que lleve tu voz al parlamento entonces también recuperar la política es salir de esta polarización de estos dogmas que al final al final de cuentas son muy maniqueas y no se trata ya de quién tiene la razón o quién va a ganar el discurso se trata de encontrar las soluciones para la crisis que nos afecta a todos o sea sí estoy parcialmente de acuerdo con eso soy un poquito más radical no digo que todos los parlamentarios tengan que ser liberales pero me parecería más interesante tener al menos ideas distintas en la cámara de diputados como lo veo yo y eso sí debió ser bien honesto si bien tenemos diputados que se están acercando al liberalismo el problema es que tenemos casi todo concentrado en la centro izquierda y en la centro derecha y todo tira de ahí para la izquierda entonces no tenemos realmente digo esto obviamente simplificando términos y lo que quieran que es la mejor forma de hacer entender los términos pero algo que sí tengo que resaltar es y así lo voy a decir directamente y de verdad yo quiero hacer la entrevista picante y al que le guste bien y el que quiera darle like también ni si no al que no le guste que le den dislike o se queje en los comentarios porque a mí no me importa lo que opinan honestamente pero de verdad les digo yo siento que si tú no hubieras accedido a tener una entrevista con Omar y Omar no hubiera tenido la predisposición de hacerte la entrevista honestamente jamás jamás en el mundo los liberales hubiéramos tenido siquiera un acercamiento a la política entonces en ese sentido es un muchas gracias Omar de alguna u otra forma porque es lo que tú dices Ale o sea evidentemente no es el parlamento que lo o sea y eso sí lo recalco ni tú ni Miguel ni ninguno representa realmente el nivel del liberalismo que los liberales quisiéramos o sea no son mi ley no son José Luis Spert pero al menos lo están intentando porque hay gente y yo voy a ser bien directo con estas cosas por ejemplo como como Ormachea o como no sé como Luciana Campero porque en el caso de Luis Anayar todavía me puedo decir que me cae bien pero esta gente tiene una desconexión con la realidad y una desconexión con la gente de verdad y no voy a decir el nombre de quien pero es alguien a quien sí conozco la anterior vez se quejaba de que tenía que ir en Trufi a la cámara legislativa huevón o sea ponte en mis zapatos yo literalmente con la crisis que tenemos y eso que no soy una persona de clase baja tengo que llevarla a mi pareja a su trabajo en mi bici porque ella no tiene ni pasajes para poder comprarse porque estamos gastando todo en medicinas porque como todo ha subido gracias a las estupideces que han decidido estos tipos entonces nada entonces cuando me vienen a decir ay sí lo que pasa es que yo tengo que utilizar Trufi para ir hasta la asamblea legislativa y se ponen a llorar por eso porque tienen yo que sé una una oficina de tres por tres entonces de verdad me causa me causa indignación incluso así que nada o sea de verdad es molesto que gente así tenga una desconexión con la realidad y que supuestamente sean representantes del pueblo en ese sentido sí aplaudo mucho tu posición Ale incluso la posición de Marcelo Pedrazas Eric Pedrazas Marcelo Eric Pedrazas con quien yo no estoy de acuerdo en muchas cosas pero al menos ha tenido la valentía de acercarse a la gente de manera pública además que eso es otra cosa porque una cosa es acercarte detrás de bambalinas evitando el riesgo y otra cosa es hacerlo como tú lo estás haciendo Ale que es aparecer en el TikTok de Omar que tampoco es que tenemos millones de seguidores ni o sea si lo hicieras por la cámara tienes otras alternativas digamos así que nada justamente por eso en ese sentido quiero que me hables Omar acerca de cómo tú ves el trazar puentes con personas de comunidad ciudadana por un lado pero además de eso tú justamente hablábamos de esto ayer esta tibieza que de alguna u otra forma se está desarrollando en la mayoría de nosotros yo que soy Ancap o tú que eres Ancap que estamos desarrollando la mayoría de nosotros pero con el propósito de empezar a formar puentes para que las personas que vienen detrás nuestro no la tengan tan jodida como la tenemos tú y yo digamos no sé si me puedes hablar un poco de eso por supuesto por supuesto es que dentro de los grupos libertarios en los que pertenecemos inclusive se lo ha llamado progresista a Miguel Roca y yo digo puta si Miguel Roca es un conservador a Ingvar igual yo digo si Miguel Roca es un conservador de aquella época y lo llaman y lo llaman porque quizás no tenga los principios que nosotros tenemos y la radicalidad que nosotros tenemos y hay que entender las diferencias hay que respetar las diferencias y saber que si ellos los diputados que están actualmente han llegado a donde están es por el proyecto que han vendido y no era un proyecto liberal y era un proyecto que ha representado a ese porcentaje de la gente en aquel momento pero sé que hay cosas que podemos compartir y para mí yo trazo fuentes y diálogo según algo que considero que es fundamental y este es un tema de ética y de principios más allá de las ideologías de la filosofía política estamos en un escenario donde hay gente que se está prestando para las prebendas la corrupción los caudillos etcétera y gente que no gente que quizás no es 100% liberal o que defiende otras posturas otras propuestas o que tiene pensamientos distintos pero no se ha negado a transar con el MAS no se ha negado a transar con los intereses de Carlos Mese y compañía no se ha predispuesto a transar con la UCS con Demócratas que nos ha traicionado el 2019 y esa gente yo la respeto y la valoro por más que tengamos diferencias y entre ellas está Miguel Roca que cada vez se está haciendo más libertario entre ellas está la diputada Alejandra igual está Mónica Daniel Prieto y varios otros que considero que sí son respetables que sí hacen un trabajo realmente digno rescatando ese tema de la dignidad y de no meternos con gente que nos ha hecho tanto daño porque más allá de la ideología más allá de lo que es el socialismo más allá de lo que es el conservadurismo en los principios liberales nos estamos olvidando en este tema dogmático que el MAS es un partido político genocida el MAS es un partido que ha matado a tanta gente el MAS es un partido que nos ha hecho tanto daño que ha cometido actos de corrupción de la forma más deleznable que va más allá del socialismo el socialismo es malo pero peor que esas ideas es todo lo que ha hecho esta gente y te pones a pensar en eso y cómo intentan justificar su accionar con la supuesta reivindicación del pobre y que cada vez nos hacen más pobres y digo no hay que trazar estos puentes hay que dialogar hay que saber cómo comunicarnos porque antes que tratar de estar en los cafecitos libertarios que es la razón por la cual he salido de Estudiantes por la Libertad y de debatir quién es el libertario más libertario ¿de qué me sirve estar debatiendo quién es el libertario más libertario y quién es el más anarquista más anarquista si el día de mañana nos van a estar endeudando y es lo que igual le decía Mauricio Ríos me voy a poner picante yo también ¿de qué te sirve seguir con lo académico y negarte entrar a la política viendo gente que te está pidiendo que seas ministro que seas algo si el día de mañana por ponerte en tu postura del académico más académico del libertario más libertario el que va a ser ministro de economía te va a endeudar te va a poner más impuestos y te va a arruinar o sea vas a ser el libertario más libertario dentro de un cafecito libertario pagando un café que va a tener 50% de impuestos en el café y un 90% de impuestos en la leche para mí eso no me sirve como activista primero son las causas y para mí es entender que dentro de mi espacio yo voy a expresar las posturas más libertarias quizás radicales secesionistas anarquistas antiimpuestos a favor de la propiedad privada y todo pero al momento en el que tenga que actuar dialogar para que algo suceda siempre voy a ser lo más diplomático y amigable posible con las personas que considere que tienen ética y principios ese es para mí un mismo me parece interesante o sea ahora de todas formas o sea ahí te la recontra desgarro tu argumento Omar porque primero yo creo que Carlos Valverde es un zurdo de aquellos ok y representa muy bien la opinión de muchos cambas pero no por eso sería un buen diplomático o un buen diputado él trabaja desde el lugar en el que está y ayuda desde el lugar en el que está de la misma forma que Mauricio Ríos y de la misma forma que lo hago yo yo no entraría en política o sea yo entraría de presidente de aquí a 10 años pero de diputado ni cagando pero es mi posición y yo creo que todas las posiciones de la misma forma que la posición de entrar a diputado merece respeto yo creo que la posición de no hacerlo de Mauricio merece todo el respeto del mundo es más incluso te diría que la crítica por parte de Mauricio hacia Miguel tiene todo el respeto del mundo porque no digo que tengamos que coincidir en que el libertario más libertario tenga que dar charlas en cafés el resto de su vida con eso tampoco estoy de acuerdo es necesario ser activista y es necesario es necesaria una batalla cultural si quieres verlo así pero no es necesario entrar en política desde un cargo eso sí no es necesario a final de cuentas no es necesario eso por un lado por otro lado en cuanto a Ale de nuevo para poner un cacho más picante en las cosas todavía quisiera preguntarte acerca de dos cosas que yo sé yo sé cuál es tu respuesta Ale pero de todas formas te la voy a preguntar y si quieres no la respondes de manera directa pero preferiría que lo hagas de manera directa es por un lado con qué espectro ideológico te identificas o con qué espectro filosófico te identificas porque el liberalismo no es como tal una ideología porque si bien tú no te identificas con un espectro en específico la gente termina encasillándote y eso es algo que nos ha pasado a todos en realidad pero sí me parece importante preguntártelo por un lado y por otro lado si es que no te identificas con ninguno o lo consideras dogmático me gustaría saber con qué ideas del liberalismo tienes coincidencias porque yo sé que a final de cuentas todas las buenas personas tienen coincidencias en algunos puntos con el liberalismo eso lo he aprendido a las malas pero sí evidentemente no vas a tener coincidencia en todos los puntos pero quisiera saber con qué puntos tienes coincidencias tú bueno en realidad te había contado mi postura sobre esto pero la voy a enfatizar mira yo creo que en una sociedad que está permanentemente poniéndote etiquetas ni se diga a mí o sea por tener el pelo lila por tener tatuajes prácticamente ya me dedico mejor no digo que porque te van a banear la cuenta pero es como que la gente te pone permanentemente etiquetas en base a subjetividades que no tienen nada que ver necesariamente con la realidad y es peligroso seguir en esta retórica de las etiquetas porque profundizan la polarización y siguen alimentando esta forma de hacer política que termina poniéndote en el lado de los buenos en el lado de los malos y sin soluciones para nadie pero particularmente yo creo en la democracia y no te olvides mucha gente le da palo a la democracia si es un sistema incompleto si está todavía en construcción pero lo que me gusta de democracia es la posibilidad y de la coexistencia de mayorías con minorías y en función a eso me decías también qué cosa me acercaría un poco más al pensamiento de la libertad y a veces es paradójico escuchar a muchos libertarios criticando o señalando las decisiones libres y el libre albedrío de los otros porque también hay una cosa que yo quiero enfatizar algo que valoro mucho de estas nuevas corrientes sobre todo encabezadas por jóvenes que hablan de la libertad es que la libertad también nos debería más bien permitir ver que hay otro que es diferente que yo que tiene la libertad de ser diferente que yo pero al mismo tiempo nos pueda llevar a un punto en común cuál es el punto en común con el que yo estoy de acuerdo y voy a empujar y voy a seguir fomentando este discurso y es la economía hablábamos igual con Krupskaya Oña que es una amiga que yo quiero mucho y admiro mucho y me decía Ale a la gente no le importa la reforma policial a la gente no le importa la corrupción a la gente no le importa la burocracia pero cuando a la gente le tocas el bolsillo cuando tú le metes la mano a la gente al bolsillo ahí se arma la revolución entonces cuál es el punto que realmente hoy por hoy tenemos que como que abordar y enfocar y tratar y encarar el tema de la economía 18 años estamos con este modelo económico social productivo que no sirve que no sirve y ahí tú eres paseño yo soy cochabambina te estoy contando yo soy artesana soy emprendedora el tema de aliviar la economía para los bolivianos a lo que yo critico siendo nieta del estadio en una paradoja personal pero que quiero reivindicar mi propia historia algo importante la historia no se cobra en retrospectiva yo no puedo viajar al tiempo y decirle a mi abuelo oye no seas dirigente sindical oye que no no vayan a al estadio no hay que seguir igual ese es un discurso bien masista pero es que en el pasado no puedes cambiar el pasado no puedes seguir alimentando heridas históricas pero si comunita del estadio te puedo dar fe desde mi propia vivencia que la minería no lleva a ningún lado colonial ecosia dependiente internacionales extractivista que vulnera a los pueblos indígenas o sea yo lo sé porque también es parte de mi propia historia pero tampoco hay que ser ingenuos porque hay algo también que yo les quiero decir a ustedes con la confianza y el cariño que les tengo de ideales los ideales nos alimentan tal vez los ideales también nos impulsan al horizonte pero la política y la realidad boliviana hoy por hoy es caótica y créanme que es muy difícil también por eso empezar a abordar el tema de cualquier de cualquier propuesta emperrándonos o enojándonos o peleándonos con el otro porque eso es lo que igual en algún momento le comentaba Omar o sea hay gente en la Cámara de Diputados opositores sobre todo que créanme que yo no quisiera volver a hablarles en mi vida oficialismos ni se digan ubican o sea pero son ellos entre mayorías y minorías los que tienen inclusive las llaves para destrabar lo que puede aliviar la economía entonces también en esta lógica de pelearte de buscar señalar culpables de ponerte una etiqueta yo creo siempre en la democracia y hoy por hoy la democracia inclusive de la democracia y la democracia de ustedes está pidiendo un cambio en la economía y ahí ustedes tienen la propuesta lo importante va a ser hacer valer su voz a través de cualquier canal véanos a los parlamentarios como eso un canal para validar su voz ahora esto igual le comentaba a Omar y estábamos charlando igual porque ahora estoy en Santa Cruz y es justamente el hecho de que el gobierno que venga no va a poder tal vez cambiar la situación va a ser un gobierno de transición como también está siendo el gobierno de Javier Milei en Argentina que lo mencionabas hace un momento pero en esa transición también se va a necesitar representación y con la calidad también de los políticos que hay a 15 meses de las elecciones que ahora van a ser en agosto tenemos que empezar a actuar con lo que hay ahora no con el escenario ideal porque también un rasgo bien bien paradójico de la gente dogmática que habla de fórmulas panaceicas que van a resolverlo todo es que siempre esperan es que no es el momento adecuado es que no es la persona y de cual no va a llegar nunca ese momento la situación como está ahora Bolivia hoy exige una solución a la crisis con las personas que están hoy en el parlamento algunos como yo y también con ustedes jóvenes que tienen que retomar la política porque ahora mismo como en 2017 yo estaba acercándome a la política tienen que estar ustedes para asegurar su representación muy bien ahora no hay un parlamento digamos que tenga muchos perfiles libertarios pero tienen que ser ahora ustedes los que ya estén pechando y estén empujando para que sus voces estén mejor representadas que en este parlamento entonces de vuelta yo creo en la democracia no me gusta ponerme etiquetas que son obsoletas y anacrónicas hasta bizantinas podría decirlo en ese sentido pero sí estoy totalmente de acuerdo con seguir empujando una transformación económica y ustedes como libertarios están dando los primeros pasos para que eso ocurra vamos a hacer lo más rudo Ale ¿votarías una reforma laboral? o sea digo a grandes rasgos tipo ping pong lo haremos para que sea más porque tenemos algunas otras preguntas ¿votarías una reforma laboral? o sea yo también soy emprendedor ay por cierto yo también tengo tatuajes así que si la van a llamar progre Alejandra llámeme progre también a mí digo ya que estamos volteando en esas pero es que eso ya me parece una sacada del bolsillo pero otro nivel ya me parece absurdo de verdad es que hay gente que o el Solares sí de verdad sí el Solares por ejemplo hay gente a la que le faltan dos dedos de frente para ubicarse en el espacio-tiempo sobre todo porque el Solares hace tango ¿no? y eso no es muy como conservador que digamos pero bueno Ale a ti te pregunto ¿votarías una reforma laboral para ayudar a desasfixiar el sistema empresarial que tenemos? totalmente no sé si escucharon la última participación que tuve igual donde le dije a Valtario ojalá no pase un 21-0-60 pero ahora el 21-0-60 no se va a aplicar con la minería se va a tener que aplicar con los funcionarios públicos que yo que estoy ahí trabajando veo que literalmente no sirven para nada y no porque tal vez sean malos seres humanos no sean personas que no tengan derecho al trabajo sino porque la realidad de los bolivianos no nos permite un gasto público tan grande pero ve esa es la capacidad que estamos buscando ahora de jóvenes como ustedes que pinten la realidad de forma tal que no sea algo que me estás evangelizando o me estás cambiando mi pensamiento político sino me estás narrando una realidad y tú tienes la solución a esta problemática eso es hacer política también te pregunto dos cosas más totalmente toda la razón por cierto sin ir más lejos nomás como datazo sé que lo repetí muchas veces pero dense cuenta de que por día solamente en sueldos públicos considerando que fueran como cuatro mil bolivianos que no es la realidad del país cobran mucho más los funcionarios públicos pero siendo que todos cobrarán cuatro mil bolivianos estaríamos gastando más o menos sesenta millones por día por lo tanto serían más o menos ocho millones la hora es un millón de dólares que gastamos en funcionarios públicos en empresas en las que no sirven lo que me deriva a la siguiente pregunta ¿votarías a favor de una privatización de las empresas deficitarias? ¿sabes qué? yo creo que algunas ni siquiera merecen ser privatizadas merecen ser cerradas públicas y yo creo que a otras podrías hacer un equilibrio entre lo público y lo privado por ejemplo en el tema de cierta industria alimentaria también ¿cuáles son digamos las mieles de las empresas estatales? los contactos internacionales para eso también sirve la gestión pública por eso te digo que hay que ir matizando no es como blanco y negro hay siempre matices grises pero ahí lo que siempre tiene que ganar es la propuesta y la propuesta y por hoy tú lo estás diciendo urge un salvataje económico pero ustedes han debido ver o sea los pocos que hablamos de oigan en lugar de estar preguntando quién tiene la culpa evoarse quién es más inmunos y el guaytari o el andrónico la crisis la plata no hay dólares ustedes están viendo estamos chillando prácticamente literal así gritando reventándonos nuestra garganta desde diciembre del año pasado anunciando que va a haber una crisis con el dólar ahora imagínense nosotros por lo menos tenemos la lucidez de contactarnos con ustedes imagínense si hubiera un grupo de chicos que inclusive les esté pisando las pelotas a los de creemos a los de comunidad ciudadana a los mismos masistas para que realmente se den cuenta que ahorita todos los bolivianos estamos con la crisis todos sin excepción entonces yo creo que hoy por hoy por eso es el momento de la propuesta pero la propuesta que se haga sentir y que suene y retumbe inclusive a través de los parlamentarios y más bien por eso insisto este tipo de espacios que ustedes están abriendo son indispensables necesarios y ojalá se difundan y se repliquen más y espero también de corazón que hoy por hoy ustedes también se animen a ser actores políticos porque créanme que hay un montón de parlamentarios jóvenes viejos de izquierdas de derechas de bizarradas que ya son transformers que no tienen la capacidad ni siquiera la predisposición que ustedes tienen entonces anímense también a empezar a levantar su voz más fuerte y sin miedo pero para la propuesta contundente para una política pública yo creo que Beto Astorga podría ser bumble y ya que estamos hablando de transformers digo considerando que alguien ha dicho viva mi ley y también era parte de otra izquierda es posible no sé el tipo de verdad es otro nivel de transformer pero bueno si totalmente es posible pero es que también en el fondo y hablábamos tú hablabas de revolución cultural de revolución cultural batalla no no revolución cultural es más radical eso es de los zurdos nosotros no nosotros batallan nomás chiquitito vaya pero a lo que a lo que yo voy es por ejemplo un mecanismo que yo he identificado de dominación también es lo que ha hecho el más con la juventud de ustedes que es generarles tanto asco que los repelen ay no de política yo no hablo ay no qué asco los políticos ay no todos son iguales eso de mantenerte alejado también les permite a estos rejuntes contradictorios mutantes políticos así a defesios lograr curules lograr ser parlamentarios asambleístas y ahora inclusive estar hasta transando para repetir y eso también por eso yo me animo y salgo y digo chicos necesito que entren más si yo me voy a mi casa quiero irme por lo menos con la tranquilidad de que cuando yo vea las noticias en el parlamento va a haber uno dos tres cuatro que van a levantar la voz más fuerte que yo y tal vez y Dios lo permita van a ser mayoría eso también es un mecanismo de dominación mantenerte alejado sí lo comparto es más a ver partiremos de los últimos 50 años desde la dictadura incluso más antes en realidad de la dictadura esta estupidez de no hay que hablar de política fútbol o religión en la mesa y eso es un total sin sentido porque partiendo de que nosotros ya estamos hablando de política ya estamos siendo más actores políticos que la mayoría del joven promedio del país sobre todo en la ciudad de la paz y lo voy a hacer bien directo aquí el pajero promedio en la ciudad de la paz está preocupado en estupideces como yo que sé el anime K-pop yo que sé si va a ganar su equipo de fútbol y par de contar entonces mal o sea estamos mal de verdad estamos en declive lo que me es a ver tomando lo que dice Ale Omar pregunta súper turbia ¿te tirarías para la política de 2025? porque yo creo que sí serías vos representante o sea a ver discrepo contigo en un chingo de cosas de verdad en un chingo de cosas para empezar vos eres más tirado al agorismo crees mucho más en la política yo no creo nada en la política y soy ANCAP digamos pero aún así no solamente te apoyaría sino que votaría por ti y hasta te haría la campaña ¿entrarías a la política en 2025? como diputado no puedes como presidente por tu edad pero como diputado antes de responder esa pregunta tendrían que saber la agenda que yo tengo mi agenda son las privatizaciones el cierre de empresas las regulaciones y trabas burocráticas la eliminación de diferentes funcionarios públicos e instituciones impulsar una reforma constitucional para federalizar y descentralizar el país aparte de eso buscaría el respeto hacia las diferentes orientaciones sexuales de las personas sean cuales sean estas orientaciones buscaría traer inversión privada al país y aparte de eso buscaría que este eje verticalista que tenemos se descentralice lo más posible que las decisiones se toman en la región y si puedo traer agenda todas esas propuestas que se han ido desarrollando e ido desarrollando además de una reforma democrática el tema de que se prohíban las reelecciones que sea cada cuatro años las elecciones y no cada cinco renovación de curules de diputaciones y senadorías cada dos años para que exista una competencia constante y si tenemos decepciones poder cambiar curules además de transformar aumentar circunscripciones eliminando plurinominales y eliminando a los supraestatales pero manteniendo el mismo número de diputados que se tiene actualmente pero que sea más competitivo más descentralizado con diferentes curules añadir jurisdicciones a municipios y gobernaciones quitando las legislaciones del ejecutivo y el legislativo central además de quitar diferentes legislaciones que tiene el ejecutivo y el legislativo nacional estas serían las propuestas que tendría y si existe un espacio que se mantiene coherente bajo los principios que he trazado de no transar con quienes nos han hecho tanto daño y han generado tanto dolor en el país si podría y me animaría a lanzarme como diputado para el 2025 pero si no encontrara ese espacio me mantendría coherente haciendo el activismo más radical María Galindo sería una señora conservadora súper tranquilita súper diplomática al lado mío con eso lo digo todo Nice eso es bueno porque de verdad siento que cada vez hay más gente interesada en política y en el fondo a ver yo en ese sentido sí comparto tanto con Ale como contigo yo creo que sí necesitamos gente que entre en la política aunque me duela o sea lo digo aunque me duela porque yo soy ANCAP y yo no de verdad no creo que el estado sea la solución para nada en ningún momento ni ocasión pero bajo el paradigma en el que estamos viviendo sobre todo en la dictadura en la que estamos viviendo no hay de otra o sea de verdad no existe bueno es eso o la militarización total con yo que sé con grupos paralelos o yo que sé paramilitares o no sé algo así digamos pero si no queremos la versión más radical de este asunto la única forma es entrar en política última pregunta y ya para ir cerrando Ale le ves futuro al país o sea honestamente te digo más allá de que seas diputado o no porque asumo que tú tienes tus proyectos individuales y tal no digo necesariamente en 2025 yo te respondo desde mi perspectiva yo no o sea honestamente te digo yo creo que ya hemos pasado la barrita de Cuba y ya nos hemos ido a Norcorea y de verdad cada vez le veo menos posibilidades a este país para ser un país libre, democrático, abierto o lo que sea yo siento que al año ya van a sacar milicos a las calles tanques o lo que sea sin importar quién gane o sea de verdad estoy muy asustado por el futuro que tiene nuestro país pero tú ¿cómo ves las cosas desde la parte parlamentaria? Bueno la situación es muy complicada y está muy delicada pero tampoco todo es desesperanza no hay que ser tampoco tan fatalista porque estamos hablando de nuestro país y es el único que tenemos yo creo que ahorita hay que también ver las cosas por el lado digamos concreto de los hechos que también pueden ser oportunidades mal que mal lo que sí ha logrado todo el pueblo boliviano es sacar a Evo Morales del poder o sea Evo ya no es presidente segundo el MAS está irremediablemente roto y no porque ay Dios mío estén jugando un teatro y su divorcio sea falso sino porque ya no alcanza el poder que existe para tantos entonces por el mismo por la misma retórica del poder y hasta por la figura del caudillo Evo está destruyendo a su propio partido y eso es lo triste que al final el caudillo termina destruyendo el proyecto entonces el proyecto no existía como tal era simplemente una fachada y eso igual es una reflexión que se las puedes hacer a los mismos masistas y no van a poder rebatirte porque es la realidad y tercero yo creo que y eso es un punto de esperanza también los jóvenes están más avispados que nunca digamos toda la crisis política que se vivió el 2019 los ha despertado a ustedes como generación sobre todo a los centenials yo soy millenial y particularmente no creo que que la crisis explote de una forma y espero genuinamente que no explote de una forma tal que haya que militarizar las calles porque también o sea el presidente que tenemos con todos sus con todos sus matices con todos sus bemoles no creo que tenga el cuero ni el respaldo ni de su mismo partido por la misma crisis que les cuento de atravesar una crisis de esas características lo que hay que exigir y al menos también por eso yo les pido que a los jóvenes se concienticen y a la ciudadanía empiece a movilizarse en estos 15 meses que le quedan a este gobierno para largarse a su casa necesitamos tres cosas elección judicial los resultados del censo y un plan mínimo de salvataje económico o sea esas tres cosas porque cualquier gobierno que venga después de este desastre de 18 años del más va a ser un gobierno que va a recibir a un país muy afectado económica social cultural políticamente en crisis entonces yo creo que hoy por hoy hay que empezar más que a pensar en escenarios catastróficos en pensar en cómo podemos aportar desde nuestros diferentes lugares para una propuesta y como les digo ustedes tienen una ventaja que es el tema de la economía porque ustedes están hablando de rescatar la economía que encima del más del 80% de los bolivianos es informal entonces es muy importante más bien empezar a ver las oportunidades y las esperanzas más que los escenarios negativos porque si solamente vamos a alimentar los escenarios catastróficos vamos a volver al más y si no le agarramos del pescuezo a los opositores que hoy por hoy están en el parlamento van a terminar poniéndole una alfombra roja de retorno a Evo Morales y en ese escenario literalmente estamos todos perdidos ese escenario todavía no existe pero es una peligrosa amenaza si las cosas siguen como están hasta hoy por eso es tan importante hoy por hoy enfocarnos al que es urgente no se olviden ahora que el excelentísimo presidente que hoy día debió hacer cosplay de las locuras del emperador en Tijuana no se olviden que hoy día celebramos el año nuevo andino Willakuti 5532 no se olviden también que ya nos ha anunciado que el receso parlamentario va a empezar el 7 de julio eso significa que tenemos la última semana de junio que es la que viene y la primera de julio para destrabar la elección judicial y si ni oficialismo y oposición pueden significa literalmente que se necesita nueva generación política y no estoy hablando solamente de edad sino de propuesta ahora otra cosa que la gente no está y usted le decía Omar la gente de Santa Cruz nosotros igual en Cochabamba los paseños también los resultados del censo el fraude el saneamiento del padrón electoral la reconfiguración de los curules de los parlamentarios la representación ver si efectivamente todavía existe el voto del campo nos los tiene que dar el INE en septiembre entonces por eso antes de estar pensando en cualquier cosa esas tres situaciones ahora un tema de un salvataje económico estoy hablando de que por lo menos hay un sinceramiento inclusive del mismo Tilini y todos sus ministros que son una inmundicia total ¿qué vamos a hacer durante estos 15 meses? o sea vamos a dejar y vamos a mirar ahí contemplando cómo se hunde la economía de todos los bolivianos y hay propuestas por ejemplo yo presenté la ventanilla de comercio se puede exportar se puede importar con mejores condiciones Miguel hablaba sobre el tema de las aduanas hay alternativas pero esas alternativas y ese salvataje económico sin la presión social no sirve para nada entonces para mí hay esperanza el escenario no es alentador pero yo creo que si los bolivianos retomamos la conciencia y sobre todo la capacidad de ejercer el poder político que tenemos podemos evitar la debacle total Nice Omar ya para terminar tengo dos minutos literal conclusiones finales o sea no sé eso conclusiones finales ¿cómo ves el panorama? yo lo veo bastante complicado igual dentro de lo que es mi praxis he visto espacios que los considero positivos y espacios a los que nunca iría que preferiría antes que pisar esos espacios y yo rescato y esta es la razón por la que soy agorista el activismo desarrollar activismo y estar activamente buscar buscando luchar por causas por las causas libertarias es realmente positivo y logra que se preserven las libertades individuales si existe o no existen espacios para poder participar hay que continuar ejerciendo esta presión hay que continuar alzando nuestra voz se me fue el internet a mi no mancha no 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 yo te escucho también con Salomar no 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 ya esperamos a que retome pero tal vez si hablando y no se ha dado cuenta que está sin internet diablos lo voy a cortar en edición tranqui espera ¿vives? ahora si nice decía el momento en el que dejemos de luchar el momento en el que dejemos de salir a las calles que dejemos de gritar que dejemos de expresar que es aquella causa que consideramos justa va a ser el momento donde la verdadera tiranía nos va a ahogar a todo y ese es el momento en donde yo considero que no va a haber ninguna solución considero que esté o no esté en nómina con curul o sin curul o estando en la calle mientras pueda hacer activismo político mientras pueda expresar considero que siempre va a haber una chance de hacer retroceder los autoritarismos y de luchar por la libertad y un ejemplo de esto es la 5143 que fue derogado justamente por la presión social de diferentes sectores y lo mismo con el tema de impuestos y igual el tema de la aduana que ha sido hasta vandalizado por estos mismos grupos que se encuentran en discrepancia con todos estos autoritarismos super yo honestamente así les voy a ser bien honesto me ha gustado mucho la entrevista me ha gustado que sean tan abiertos de verdad gracias Ale por ser tan abierta en ese sentido Omar también por hacer los puentes de verdad yo sé que la gente nunca va a entender sobre todo los liberales nunca van a entender en su cabeza no va a entrar nunca que está bien hacer puentes con la gente pero bueno eso por un lado pero por otro lado mantengo la esperanza en que Ale pueda unirse a las fuerzas del cielo de manera definitiva y que a la larga pueda eso quedarse más representada en otros procesos no digo conservadores porque tú Omar sabes que yo no soy tanto del lado conservador yo soy no quiero decir progresista pero si tengo otra visión del mundo si quieren verlo así pero tengo la esperanza de que algún día pueda regalarle un libro de Hayek a Alejandra de verdad de verdad les digo así que nada de verdad muchísimas gracias por la predisposición Ale y Omar para todas las personas que nos están viendo de verdad sigan a a Juventud de Libertarias en todas sus redes principalmente en TikTok y también tiene el grupo de de WAP así que háblenle a Omar en el caso de Ale creo que las dos redes en las que están más activas son TikTok e Instagram voy a poner igual sus redes aquí en la pantalla supongo en algún lado y nada pueden seguirme en todas mis redes que asumo que van a estar aquí en algún lado aquí por último antes que nada rescatar que los diferentes parlamentarios que han podido contactar conmigo están en el grupo de argumentos libertaria de WhatsApp y es un grupo que está abierto al debate todo el tiempo se ven los PL y qué está pasando en el país así que si desean poder dialogar poder hablar poder tener un contacto más directo con qué es lo que está pasando en la realidad política pueden contar conmigo para hacerles llegar su estimado radical para algunos tibio para otros nice super de verdad hay que empezar a hacer puentes dejaremos de ser tan irracionales de ambos lados por un lado los opositores que dicen hay que unificarnos y piensan en unificarse con cualquiera que no tiene ni principios y del otro lado no hay que unificarnos con nadie tampoco o sea sean un poquito más racionales póngale voluntad gente en fin de nuevo muchas gracias a ambos por la predisposición y nada yo lo he dicho siempre y lo voy a seguir repitiendo el canal está abierto para cualquier opinión disidente mientras no sea masista o un pobre idiota los únicos que no son bienvenidos en el canal son los idiotas y los masistas así que nada de verdad muchas gracias